qué tal chicos hoy o la tarde noche de hoy estamos estoy nada más ni nada menos que con una personita muy 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 especial en la onda de chiringos en sahara los atunes nada más ni nada menos que con viviana lópez hola soy vivi qué tal os invito a todos a que vengan a mis chiringuitos está muy chulo a pie de playa este año abrimos en julio y en agosto a las 12 de la mañana con caipirinha zumos naturales café cóctel tapitas tenemos de todo aquí se llama lo de vivi porque lo mismo el punto sucesivo al flamenco que hay los calles que hay salsa hay de todo entonces bueno vivió primero te iba a preguntar pero te me saltaste y luego me respondiste pero no pasa pero no pasa nada bueno vivi me han comentado a mí que que lo sé también por experiencia propia y que la vivi tiene lo de vivi tiene los mejores mojitos mojitos de la zona explicando un poquito que llevan tus mojitos es una variedad o como van tú es una variedad le ponemos un poquito de expresa algunos mojitos de fresa como se llama mojitos de sandía mojitos de melón una variedad de todo tipo qué te parece si vamos ahora con nuestros amigos y le mostramos un poquito de lo que es lo de vivi para que vean las instalaciones para que vean toda la pena que hay que está llenísimo y nada y que nos acompañe un poquito que parece entonces vamos a ver las imágenes hola La ciudad que empieza a llorar Guajalas calles Guajalas tu papel Tu madre daba nada Mi madre no me ha quitado Mi madre no me ha quitado Guajalas el cuadro del colegio Guajalas yo no me he hecho ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, porque aquí hay de todo, para bailar dentro, fuera por las tardes para estar tranquilito viendo la puesta de sol, por la mañanita para refrescarte un poco, nosotros intentamos aquí estar, agradar lo máximo posible y que los clientes se lo pasen súper bien, que es que se lo pasen. ¡Buena! Lo de Vivi, un bar de copas de lo mejor, de lo mejor, de verdad, créame. Y con mucha alegría. Y con mucha alegría, sobre todo, ¿no? Y con mucha alegría. Sí, hombre, por favor, energía positiva siempre, ¿eh? ¿Cómo va a tener energía positiva si estamos en la playa? Anda, como para no tenerlo, hija. Venga, pues ya nos vemos, ya sabéis lo de Vivi. Os mando un besito y os espero, ¿eh? Para que vengáis, que yo voy a bailar con vosotros, me voy a reír, nos vamos a ir a la playa a bañarnos, vamos hasta aquí, vamos a ver conciertos de jazz, de rock, de flamenco, de salsa, de todo, tenemos de todo y muy buen público. Anda, lo de Vivi. Vale, os mando un besito. Os espero, ¿eh? Por favor, tenéis que venir, ¿eh? Si os venís a Sala de los Atunes, también recordad que tenéis unos, aquí, una zona de apartamentos muy chulo, apartamentos, habitaciones, que se llama Mariluz Pelayo. Y son espectaculares, está muy bien, muy cerca a la playa, nada, poquísimos metros, incluso muy cerca de lo de Vivi. O sea que, ya sabéis, y luego les traigo en breve también, el próximo videito va a tratar sobre, sobre algo muy guay, muy chulo que se está cocinando, que se llama Willy. Y de apellido Bish, o sea, el Willy Bish, que viene fuerte y viene nuevo, o sea que esperadlo. Vecino, vecino. Adiós, Vivi. Adiós, hasta luego. Nos vemos. Viva la Vivi, viva Zara los Atunes, y gracias por todo. Young, viva tú, viva la madre que te parió, y todo. Adiós. Bueno, y saludos a mi página, ¿no? Zara Beep, ¿no? Bueno, un saludo para todos los participantes de Zara Beep, creado por Young, músico, artista, amigos, amigos, genio, un poquito de golfo, Maravilla Fútbol Club. Viva el Maravillas, nada, ¿qué quieres que te digan? Luego no me saques esto, cabrón, que la gente va a decir que bueno, estoy bastante. Y Magda y Juanma se casen el 15 de Agosto. Estéis todos invitados. Un saludo para todos los participantes. ¡Gracias!